Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen que ustedes están viendo en pantalla se trata de una figura que representa a Leo Prime bueno, como seamos, Leo Prime de Beatsworth Neo que como seamos es una figura creada por Flame Toys, licenciado oficial y es modelo Furai y es precisamente de Guerra de Bestias 2 y bueno, y acá pueden ver a este Optimus Prime, o sea este Layo Convoy bueno, recordemos que en Estados Unidos se llama Leo Prime pero el nombre oficial en Japón de este personaje es Layo Convoy y bueno, esta es la única imagen que ha aparecido de este nuevo juguete bueno, podemos ver que acá en esta imagen está haciendo una pose como si estuviera caminando y además podemos ver que en su mano derecha tiene una espada y bueno, es el mismo diseño como yo ya dije de Beatsworth Neo o sea, Guerra de Bestias 2 y bueno y esta era la información que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao